Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Extraordinarias noches. Hoy se juntó el Señor de los Milagros, Santa Rosita, San Martincito, San Gareca, San Orejas, San Galece, San Paolo. Hoy día nosotros hemos podido ver el partido perfecto, el partido soñado. Porque jugamos bien, porque jugaron mal, porque hizo los goles Perú cuando los tenía que hacer, porque ellos fallaron cuando tenían que fallar y porque, vamos a decir una cosa, en Orejas Flores se acrisola todos los niños humildes del Perú. No parece que juega fútbol, no creo que en su barrio lo escogieran para la pichanguita y hoy día jugó un partido que linda con la perfección. El mejor partido de la vida de Flores, el mejor partido de la vida de Yotún, estuvo fabuloso Renato Tapia y por Dios, ¿no? Con todo cariño y respecto, hoy el Señor de los Milagros le dio la mano a la Virgen de Luján y Gareca, la verdad es que ha hecho historia. No me puede decir nadie que pensábamos que íbamos a estar jugando una final contra Odebrecht este fin de semana. El partido ha sido fabuloso, ha sido la verdad absolutamente redondo, esférico. Y para comentar el partido, hemos invitado al Profe Company y a Gonzalo Fernández Vaca. Yo he visto el partido con el Profe Company y creo que el Profe Company me va a dar la razón. El partido Profe Buenas Noches es esférico, redondo. Muy buenas noches, estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Se juntan dos sentimientos, el sentimiento patriótico y la apreciación que tiene uno como hombre de fútbol. Yo siempre digo que el fútbol es flexible y modificable y cambia permanentemente. Hace unos días era muy censurado el equipo nacional y hoy día tengo la oportunidad de decir que esta es una de las mejores administraciones futbolísticas que le he visto a una selección nacional. Ganar con claridad, tener un dominio territorial, dominio futbolístico y marcar un 3 a 0, una semifinal de una Copa América y lo que viene ahora lo anhela y lo envidia cualquier país en el mundo. Jugar una final frente a Brasil y en Brasil. Profe, que termine el partido con penal tapado, con una mano. Yo sé, profesor, que usted no cree en Dios, pero dígame una cosa, hoy día usted tiene que haber dudado. Y si Dios ha nacido en algún sitio, ha nacido en el Perú y está en la Nazarena. Dígame que no. Mira, yo vengo viendo fútbol de 1952 y nunca he visto tapar un penal con una mano. He visto desviar un penal con una mano, sí, muchas veces. Pero taparlo con una mano, yo creo que quiso burlarse Vargas por los heridos que estaban en el 3 a 0 y ahí terminaba el partido. Gonzalo, ¿tú alguna vez has visto una muestra más perfecta de un partido? O sea, no creo que lo hayas soñado ni gareca. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Yo, a nivel de selección peruana, creo que esta es la primera vez que sale un partido tan bueno y donde sale todo, efectivamente. Todo salió a la perfección, todos jugaron a altísimo nivel y la verdad que anulamos completamente a los chilenos que venían de anular a los colombianos en los cuartos de final. Hace un partido, obviamente, yo siempre he pensado que este equipo tenía potencial para jugar como ha jugado el día de hoy, pero todavía no lo había plasmado del todo. Un poco lo plasmó contra Francia. Los mismos franceses dicen, los campeones del mundo, dicen que el partido que más dificultado estuvieron en el Mundial fue el partido contra Perú y efectivamente Perú jugó un partido muy bueno, si bien Francia demostró ser más sólido, más equipo, tener mejores jugadores y todo, pero Perú tiene nivel para jugar, no sé si regularmente la forma que jugó el día contra Chile, pero sí acercarse bastante. A ver, profe, hemos visto el partido juntos. Yo pensaba el partido 4-4-1-1 con un Perú muy bien resguardado atrás, esperando a Chile, con un Aránguiz que es un jugadorazo, con un crack que es, Vidal, pero Perú, inclusive se ha dado el lujo de marcar en cancha chilena, los chilenos han perdido todas las pelotas, se ha lesionado Medel, se ha lesionado Vidal, y ha estado equilibrado, y el eclipse, profe, insisto, Dios existe, el eclipse se vio ayer y solamente se vio en Chile. No jodas, profe, compa, y todos los astros, todos los astros nos han sido propicios. En Argentina también. Usted como entrenador puede pensar que todo lo bueno te pasa a ti y todo lo malo le pasa al otro. No, yo creo que el eclipse, disculpa, fue al bar ayer en el... A ver, profe. Coincido, coincido con tu pensamiento, ¿no? Me explicas el sistema de 4412. Yo previamente al partido pensaba que las precauciones de Perú iban a estar más en el campo propio, ¿no? No pensé que iba a distribuir su gente de una manera que no les permitía una salida clara. Teniendo un buen medio campo Chile, pensé que iban a intentar adueñarse de ese sector y trabajar más en los 20 metros finales del campo, campo nuestro. Pero sin embargo, fue diferente, fue muy al revés de lo que pensamos. Y aparecieron las imprecisiones técnicas por parte de Chile y Perú comenzó a precisar y a buscar las pequeñas sociedades dentro del campo y de esa manera lo dominó desde un comienzo. A ver, Gonzalo, porque en el fútbol como en el tenis hay errores forzados y errores no forzados. Porque que me digan a mí que el Perú ha tenido el press imperfecto en cancha chilena, eso no ha pasado porque en ningún momento yo he visto a Renato, a Yotun, a la mano derecha yo no lo he visto presionando, ¿no es cierto? a Carrillo. No, llegó un momento que Chile le ha perdido las pelotas solo y nosotros, mira esta pelota que gana Oreja Flores. Sí, pero también Perú periódó una pelota que fue la primera jugada de Perú y de Chile fue un mal desempeño de Tapia. Sí, hubo imprecisiones como hay imprecisiones cuando se juega rápido, ¿no? Cuando se trata de jugar en velocidad y bueno, pasa, los chilenos tampoco son una maravilla de técnica, pero Perú en este caso lo demostró también en los pasajes finales del partido donde hizo valer su técnica depurada de muchos jugadores en el toquecito donde somos especialistas, Chile en cambio no tiene ese juego y si le juegas en velocidad, le juegas como Perú le jugó, lo mareas, lo terminas por ponerle dificultades. Usted prácticamente ha visto a todos los zurdos notables de la historia del Perú y si hay uno que no parece futbolista es este chiquito Flores y parece que no mata una mosca y no va a meter un gol nunca, creo que ha metido 13 goles con Gareca y esto es algo parecido a la pelota como le da Juan Carlos acá en Lima en el Arco Norte contra Filiol. si algo pareció gol si el 1 a 0 acá en Lima no parece que pasa desapercibido en el campo y es funcional tiene tiro de gol y trabaja bastante bien en la recuperación él tiene una gran virtud disculpe él tiene una gran virtud de acompañar a las jugadas ofensivas siempre se pone en el momento en el sitio preciso para ser peligroso en sus incursiones sobre todo obviamente por el lado izquierdo donde está yo completando lo que tú dices Gonzalo profe tiene esa virtud pero tiene el gol fácil es más los goles que él hace no sé si se da cuenta usted profe el común de los goles que hace él la gente lo celebra 2, 3 segundos después porque parecen tan sencillos que como que no lo hubiera hecho no sé si se da cuenta los goles de Flores él normalmente voltea y comienza él solito porque él es el que se da cuenta que el gol fue hasta sus propios compañeros como que no se dan cuenta que lo podría hacer y lo hace miren la cara de rueda profe la cara de rueda ahorita no sabe lo que ha pasado sí previo al gol él tuvo una oportunidad y le pegó mal y salió al segundo palo unos 5 metros al segundo palo y en la siguiente viene esta jugada que es el primer gol nuestro y que a partir de ahí le crea un estado de nerviosismo al equipo chileno puede entender que un arquero como Arias que no es un bisoño no es un torpe no es un tonto vaya a achicar hasta eso nos ha salido bien un roca rafal del arquero como va a ser achicar al jardín no es la primera vez que pasa una así no pasa nada ahí el mérito sube el carrillo de inmediatamente centrar Juan Carlos Juan Carlos perdón Gonzalo una barbaridad pues lo que hacen si pero no es la primera vez que pasa el mérito del carrillo de inmediatamente ser vivo y dar el centro para que habían tres jugadores peruanos ahí que podían es obvio que el centro es perfecto y que la matada la salida es un error pero hay que aprovechar esos errores todo lo hecho por Perú ahí está bien pero el error del arquero es garrafal porque no era jugada de arquero tenía que salir central y no abandonar el arco y que evidentemente no son disculpa por eso te digo pues Gonzalo perfecto o sea si el otro la embarra tú tienes que aprovecharla o sea eso de que jugamos como siempre y perdimos jugamos como nunca y perdimos como siempre yo lo he escuchado y ya estaba traumado y yo tendría que ahora sí jugamos como nunca ahora sí hemos jugado como nunca ese partido perfecto porque hemos jugado muy bien hay una jugada que no he visto en el resumen que hay una jugada que se le estaba comiendo nuestro arquero que estaba entrando en un córner y Paolo lo saca hasta Paolo ha metido un gol y ha sacado uno de la raya o sea era un gol olímpico que estaba metiendo ha pasado todo lo bueno que hay que pasar es más he comprado la tinca profe le regalo 100 mil soles o sea la verdad es que nos ha pasado todo lo bueno posible sí estando a 2-0 y faltando un tiempo prudencial todavía vino el cabezazo que da en el palo que con un 2-1 ahí las voluntades cambian sí pero también hubo el error de Yotún en la jugada una jugada magnífica que tuvo porque la selección jugó muy bien jugó muy bien en defensa claro los últimos minutos con Chile que presionaba y tiene muy buenos definidores bueno un poco encontramos en dificultades y ahí estuvimos con Galeza que estuvo realmente sensacional pero Chile sigue siendo un equipo fuerte es el big campeón de América es un equipo que todavía tiene esa generación que le ha dado esas dos copas américas en su mayoría están en ese equipo por lo tanto el mérito de Perú de jugarle de esa manera después del porque el otro gran mérito de Perú de recuperarse después del 5-0 con Brasil que realmente eso mataba a cualquiera y sin embargo hicieron un partido de contención con Uruguay por el momento en el cual estaban pasaron ese momento con un poco de fortuna y ahora porque efectivamente esos dos fuera de juegos del bar sobre todo el de Cavani tuvimos un poco de fortuna pero después este partido fue ya la recuperación anímica del grupo y ahora ahí está la jugada la jugada del palo que dice el profe el profe company Tito Drago y a mí me demostró que no existe la suerte en el fútbol que cuando la pelota va al palo es porque no entró pues qué tanta vuelta le dan pero a lo que voy yo es que en nuestra historia profe cuando la pelota iba al palo entraba sí los palos también eran diferentes no eran redondos eran cuadrados te estás desmintiendo no perdón sí pero es cierto sí claro te estás desmintiendo y era así la bola chocaba en el palo y entraba se podría decir que usted es 30% peruano 30% cubano y 30% argentino usted no es cabulero no 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 pero Gareca sí o sea sí con el perdón el profe me va a saber entender porque a mí en Argentina Gareca usted era un culo de aquí o sea le sale todo hasta las cábalas le salen a Gareca o sea no hay trabajo ahí perdón no 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 yo no estoy perdón yo no estoy diciendo que no haya trabajo la suerte se busca no 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 pero este no discúlpame Gareca no la busca la Gareca la Gareca la encuentra hermana o sea ni Gareca me va a venir pero previa búsqueda ni el hijo de Gareca ni el nieto de Gareca soñaban que iba a jugar la final contra Brasil contra Brasil claro o sea plural del verbo nadie Gonzalo no me vengas nos ha salido este es un partido de simplísima lectura futbolística porque hasta hasta esa pelota en donde el arquero estaba perdido la pelota ves el palo y este arquero ha tenido una falla que no se le ha visto en los partidos anteriores siempre se le ha visto muy sólido muy seguro esos golpes de vista tuvo tres eso hubiese sido suerte de los chilenos porque ahí estaba centrando si la invención fue centrar fue centrar y ahí Galésia se la recuperó muy bien con un gran salto Galésia ya ha estado sensacional la verdad ahora bien Carrillo se termina fundiendo el físico no le dio Carrillo es una constante de él dura 70 minutos un partido sobre todo es intensidad en esa jugaba un doble esfuerzo pero profe a ver hasta eso cuando en Argentina le salía todo a Carlitos Bianchi decían que tenía el celular de Dios bueno Gareca y Dios son la mente gemelas porque entró Canchita González por el zurdito que lesionaba nuestro zurdito Oreja Flores normal Canchita con cancha cambiada entró Andi Polo tranquilo con Mago de Tanca hasta eso le salió a Gareca sí, sí, sí pues ya el trabajo en ese momento era diferente ya teníamos 2 a 0 entonces el trabajo ya era más la precaución del medio campo que trabajar en función del plato yo quisiera destacar otra cosa esta selección está jugando sin Farfán que se ha lesionado con Brasil sin Hurtado y sin Aquino en otros momentos de la selección peorana eso hubiese significado que ya no había selección pero que Medel se ha malogrado porque Medel Paolo le cae encima en la jugada minuto 3 le cae encima y digamos las cosas claras jugó en una sola pierna el mejor jugador chileno de todos los tiempos que hoy día jugó en una sola pierna porque se malogró Vidal sí, sí por lo menos en el primer tiempo no sé cómo estaba el segundo yo lo veía ya bien no, jugó sentido jugó sentido lo que pasa es que el respeto que tiene Vidal dentro de la selección chilena no permite pensar en un cambio fácil y mucho menos Ruega se anima a sacarlo a Vidal pero lo conversamos porque como te digo Gonzalo yo he visto el partido con el profe no se involucra en el juego Vidal y Vidal pedía que le tire la pelota como un lauchero se mete nueve sí y Chile sin Aránguiz y sin Vidal es un equipo de correlones sin Medel no, Medel va atrás pero para generar pelota para generar fútbol y Chile juega hoy día no jugó lo tendría que haber cambiado rueda yo pienso lo mismo la producción de Vidal fue muy baja es que Chile tiene ahora el problema de recambio efectivamente porque no tiene recambio es penal ¿no? sí, ese es penal está claro que es penal hay un exceso de entusiasmo hoy de Abraham estaba en los instantes finales no tenía que ir al suelo el jugador no estaba en una dirección de arco ahora y acá gran Copa América de Abraham es otra es otra de las apuestas de Gareca que le ha salido redondísima eso profe la verdad es que yo eso no lo he visto nunca no sé cuántos partidos habré visto en mi vida que son un poco los casos de un panenca que no le sale al cuadrado no está bien pero el caso que tú quieras Gonzalo en la historia del fútbol pero no estos ojitos que han de ver que se va a comer los gusanos de todas maneras nunca ha visto en ninguna definición por penal que ningún arquero peruano en ninguna categoría ni en Comebol ni en Soteros contra Casados ni creyentes contra agnósticos la tape el penal con una mano mantiene la leyenda ¿no? como la marinera de la valle sí y hemos tenido arqueros y Galete una manito los arqueros con mano o Torino Sartor tapaba sin guantes sí nosotros tuvimos un arquero que descolgaba los centros con una mano que era Rafael Ascar histórico yo tampoco nunca había visto eso ¿no? pero tapar un penal con una mano no desviar con una mano así los he visto muchos partido perfecto partió perfecto partió perfecto vamos a ir a una pausa vamos hay que divertir hay que joder a los chiles un saludo a todos mis amigos de Alianza Lima que hicieron su chamba hermano los he cargado a la Alianza puesto la maldición pero hemos ganado estamos todos felices la verdad es que estamos re felices y ustedes tienen que estar más felices porque mañana se tienen que ir a con pupalas donde la tecnología está a su alcance de dos cuadras de lobo de la uno de Alianza lo de cristal los orejones los chiquitos lo grande todo el mundo ha sido partido perfecto y mañana las compras son perfectas en Compupalas donde la tecnología está a su alcance vamos a ver los memes vamos a ver a Miguel Grau vamos a ver al negro WhatsApp estuvo lindo el negro WhatsApp al negro WhatsApp en Chaleanza Lima por si acaso vamos a ver al Cristo Corcovado con la bandera de Perú vamos a ver la opinión de los Miniums no se muevan de combater por Willard